Hola, soy Jordi Regot, marionetista. Mi trabajo como titritero y marionetista en especial inicia en la compañía Track Track, Centro de Titellas del Vallés, en Cataluña, en el año 1992. Y ahora, afincado en Chile, desarrollo mi trabajo en la región del Bio Bio como Jordi Regot Marionetas. A lo largo de mi trayectoria he producido y representado diferentes espectáculos para todo público, tanto en giras escolares como en prestigiosos festivales internacionales. Mi trabajo con las marionetas es producto de un estrecho contacto con los profesionales catalanes y una profundización autodidacta en los procesos de creación y construcción de muñecos. Strings and Circus es un espectáculo dirigido a todo público donde diferentes personajes ejecutan diversas rutinas relacionadas con diferentes artes circenses. Nando, el payaso, Marguerite, la funambulista, Vladimir, el forzudo, Sir Archibald, el fakir, Carmen Mercedes, una exquisita contorsionista equilibrista, Pelopincho, el malabarista, y Miss Trappi, la trapecista. Todos ellos acompañados por Kuki, un inquieto perrito que rupe en escena de forma continuada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El espectáculo desarrolla una continua relación entre los tíceres, su conductor y el público con el fin de enseñarnos el más difícil todavía.